... que fue el único que la pintó en el momento en que se comienza a desplegar la bandera de Nacional, la más grande del mundo, hablando de fútbol, creo que hay que hacer silencio y escuchar. Miremos y escuchemos. Bueno, espectáculo maravilloso, por cierto, con la imagen de Berlópez. Y aquí está el Club Nacional de Fútbol. Aparece el tricolor, parece una pared, parece una postal. Tres tribunas hermanadas por una bandera enorme. A la derecha la Amsterdam, en el centro la Olímpica, en la izquierda la Colombes. Los espectadores más privilegiados son los de la América, la platea más cara del Centenario, que están debajo de los palcos de transmisión y los palcos privados. Aquí está Nacional, que si gana se clasifica. Si empata, deberá esperar su partido final contra Barcelona, que ya no tiene chances, pero en Guayaquil. Y Boca, que depende de Nacional, reza, hace fuerza por el tricolor, porque si gana el equipo uruguayo, automáticamente lo clasifica Boca, que puede ir a jugar con suplentes dentro de dos semanas a la altura de Toluca en México. Varios cambios hizo Cacho Blanco. Cacho Blanco es aquel del platé del 71, aquel lateral izquierdo, o jugó en el 80. Amarito. Jugó en el 70.